Gana va Trezeguer, atención porque la espera Pérez, vuelve Pelletieri y no puede. Le queda la fiera y el que le pasa es Kichu Díaz, la fiera al arco, desenfunda, pregunto, desenvaina. La fiera, la fiera, qué jugadón armó, Figueroa, lo trabó Gómez, le queda Milton, palo y córner, se salva. Aude, vamos, vamos, para adelante. Atención porque entrega mal, presiona justamente de Paul, va de Paul por el primero. Va Rodrigo, se anima, juega para Auche, zona caliente, Auche. ¡Eh! ¡Oh, no! Esto es un milagro, es un milagro, un auténtico milagro, se salva Newes. Casi llega el primero de la Academia. La va a perder, se la llevó de Paul, ahora sí de Paul, te pregunto, a ver, de Paul, tapó Guzmán, ahora tampoco de Paul. Insiste, el cierre de casco, no empujó, Gómez no empujó, se viene, atención, buen enganche para el zurdazo, ahí está Guzmán. El centro por el área, a ver, ahí va la pelota arriba, salta Pelletieri, cabecilla Ortiz, ahí está Pelletieri, listo por el arquero, y casi gol en contra, por Dios, y casi gol en contra, no se puede creer, no se puede creer.